El Ayuntamiento de Molina es Segura y la Concejalía de Igualdad y Violencia de Género tenemos a nuestra disposición un recurso más para hacerlo accesible a todas las mujeres que son maltratadas o víctimas de violencia de género. Se trata de una aplicación completamente gratuita y que nos viene del Ministerio del Interior del Gobierno de la Nación. Esta aplicación se llama Alert Cops con su botón SOS y es para las mujeres que estén dadas de alta en el sistema BioGem. Esta nueva función permite establecer de una forma discreta llamadas, alertas geoposicionadas, chat o anexar un vídeo a la alerta de forma que inmediatamente contacta con las fuerzas de seguridad y se posiciona en el lugar donde la víctima está pidiendo ayuda. Para ser socorrida en ese momento. La aplicación es completamente gratuita y bien las trabajadoras de atención del CABI serán las encargadas de proporcionar toda la información para la correcta aplicación de esta app. Para más información tenemos el teléfono del CABI que se puede ver en la web municipal del Ayuntamiento así como todas las características de esta nueva aplicación. Seguimos en nuestra línea de aprovechar todos los recursos disponibles y todas las herramientas para ayudar a las mujeres vulnerables, a las mujeres maltratadas víctimas de violencia de género.